Y a lo que cambian a Génesis venimos a encontrar Roma aquí, santo Dios, hay que Romario siente tanta paz en la iglesia que se queda dormido ¿Ya amanecí? Ya. Yo siento algo lora acá, algo raro aquí. ¿Como a qué? ¿Como a húmedo? Como a miado. Como a pipí. Yo estoy acostado, muchas gracias. Mi papá que tenía sueño. Y como a la noche dormí como a las una mañana y me levanté a las 4 y solo vine acá y me dio sueño. ¿Por qué es rico dormir? No, es como que dijera que es rico comer. Es rico. No, no, no. Pero yo prefiero dormir que comer. Porque dormir uno se relaja, descanso. Roma, pero así como yo me duermo y a las 2 de la mañana despierto, entonces me cuesta dormir otra vez. ¿Qué será? No, 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 no. Vos tenés problemas de insomnio. Tengo problemas de sueño. Sí, porque mira, yo no tardo ni un minuto en dormirme. Por ejemplo, donde yo pegue culo, pegue cabeza. Y media vez estoy así, ahí cierro los ojos, ¿ve? ¿Cómo así que pegue culo? O sea, se queda acostado. Sí, porque pego mi, ¿cómo se llama? En el suelo y me acuesto así, ¿ve? Y me quedo así y ya no me vuelvo, ya no me levanto. Ahí me están meneando, meneando. A menos de que, no sé, diga, emergencia. Ahí sí. ¿Qué verón? Ahí sí me levanto. Pero mientras tanto, ay, qué rico el sueño. Ay, ya, 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 ya te he terminado la misa. Ya, todo tres misas terminado. ¿Ya? Me quedo dormir aquí. ¿Cuánto tiempo? Ah, como una hora y media tal vez. ¿Dormido? Dormido. Donde la cabeza, vos. Yo digo que es el frío. ¿Será? Sí, el cambio de clima porque como calor al frío. Yo presiento algo y ya terminé. ¿Qué es el presidente? Que algún día me voy a morir ¿Por qué esto es tan melancólico? Porque... Va a llegar un día que me están que morir, ¿no? No, pero el primero día no sea pronto No, tal vez no pronto Tal vez en el año 2100 2200, 120 Pero algún día me voy a morir Ya no vamos a llegar Nosotros no llegamos al 2100 Mira, yo suficiente Así me era muy gacho Con que Dios me preste la vida para unos 70 años 70 o 60 ¿Sabes por qué? Porque entre uno más mayor Más enfermedades le viene a uno Más enfermedades Y más sufrir Más dolor Más, no sé qué Ya no puedes comer nada Te da la diabetes Te cae Este... No sé qué cosa Te pones choco Ya no puedes oír Pues no me mire, paio Estando con 100 años Y choco Estando con 100 años No puedes oír O ya no sentiste el gusto De nada Solo cosas No querés nada No puedes comer nada Porque te hace mal O sea que yo prefiero vivir Ah, no, 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 no Pero eso es otra cosa Yo estoy hablando por ejemplo Así como De salud Cosa tuya Cosa que a vos te gusta Cosa que quieres lucir Que quieres comprar Ya no te puedes comprar una buena ropibris O un tu buen caribris ¿Sabes por qué? Porque ya estás viejo Ya estás echolata Ya no Ya no Ya que educaste Ya no te paran bola La gente te hace de miedo Imagínate cuando tenga 80 años Y quieras hacer un genvivo y cantarla Y ella no va a poder Ay Dios mío Cosa que a vos te gusta Por qué vamos a cantar así Porque ya no tenemos Los dientes que tenemos Y con una pinche placa No se puede cantar Hay que tener los dientes naturales Para cantar Creemos Ahí está la reflexión Del día de ropa Bueno Espero que les haya gustado este video Si yo tengo razón Que algún día Cuando tengamos Hilos y pico Ya está cambiado Ya Ok A la próxima Vamos a ir hablando De viejito Vamos a ir durmiendo Día de durmiendo Vamos a ir a mostrar A Genesis Como quedó Bueno Ya está de ti A Genesis Ya Bueno Bueno Entonces Vamos a presentar aquí A Genesis Luchi No perece No perece Vamos a hablar De que hablamos De que queremos ver a Genesis Queremos ver a Genesis Bueno Entonces voy a voltear Póngase ahí doña Lilian Así a la par usted Y usted va Ay chula Vamos A la madrina Póngase a la par Madrina Ya muy bien Bueno A la una A las dos Y a las tres Bueno Ahí está Genesis Bien vestida Y tan chula Que se mira Tiene brillito Y suena Tiene frío nena Es que se siente así Como aquí Que tiene Que tiene Están con gripe Tiene gripe también Ah igual está La Bueno Eso está Así Bueno Eso es más Cambio de clima Bueno Entonces está vestida Genesis Está llorando A emoción Porque va a ser Su primera Su 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 Ya no Se puede Confundir Uno Que todo Es risa Mucha Bueno Entonces Se va Se va Genesys Y doña ¿Cómo se siente Aonita Que va A A Genesys No pues Sigo contenta Porque La verdad Ya Como ven Ya Tiene Ella Tres Años Y entre Ocho Días Cumple Cuatro Años Ya Casi Entonces Entonces, antes de que cumpla más años, mejor nos venimos, ¿verdad? Y gracias a Luchi, que nos va a hacer el favor de bautizarla, que no cualquiera se compromete. Y por eso yo le agradezco a ella y a su familia también, de ella, ¿verdad? Que estamos aquí todos reunidos. Gracias por su presencia, ¿verdad? Ay, sí. ¿Quiere ver bien? Su buena... ¿Dónde está Luchi? Como le dijera yo, ¿verdad? No sé cómo agradecerles, ¿verdad? La buena onda. Que son muy buenos, ¿verdad? Pues sí, con nosotros. Y gracias a ustedes también, que nos acompañaron. Y les agradezco demasiado su presencia. Y a todas las personas que nos van a ver también, que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren. Bueno, vamos a ver a ir a Tach ahí con la nena. ¿Está llorando? No, pero está muy chiveta. Vamos a ver. Entonces, vamos a caminar ya para la iglesia, entonces. Ahorita vamos para Valencia. ¿Va camina? Yo ahorita voy al inicio a la de bautizo. ¡Mire las niñas! ¡Ay, mire qué pintura! Hay más de bautizo. Es de primera comunión de bautizo, ¿será? De bautizo también. Bueno, entonces, como decíamos, en el video anterior ahí está la parruquia de San Lucas-Tolimán. Sí que ahorita está la misa. Ah, por cierto, en la misa podemos estar todos, pero ya en el bautizo solo pueden entrar cuatro personas. Sí, solo más que todas las madrinas, papá, la mamá y hermano. ¡Vamos! Sí que se desanimó. La que pasa es que se siente, no sé. Yo para que también va a haber mucha gente ahí. Bueno, vamos a dejar este video por acá y entonces ya va a entrar ahí, Génesis a lo que es, a la iglesia y pues, ya a Dios va a ser su... su bautizo todos muy contentos y felices vamos a disfrutar también vamos a ir a también les compartir aquí un día domingo y vamos a asistir a la misa también aprovechando hoy si voy a ir a la misa temprano porque yo siempre iba en las tardes a las 4 nos despedimos de este video bueno pues amigos aquí estamos con otro video más bueno ya todo se está haciendo aquí perfecto y nos está saliendo muy bien así que ahí tenemos con mi mamá está muy contenta mi mamá sí hoy no más ayuda no no vean que ya están todos acá y ahí tenemos a Tachi solo que no pudimos entrar todos solo querían cuatro personas pero no pudimos ya y listo Bueno, creo que vamos a pausar un momentito. Ya está al lado, imagínate. Bueno, se van a hacer cambios. Las mamás tienen que estar a novedad. Ya tenemos que sentar a novedad. Bueno, muchas veces el papá también nos queda, si vieron, mató a personas. Ahora sí, tres, tres, también en un marco. Tenemos un marquito extra, pues tuvieron cuatro. ¿Qué? ¿Se jodió ya? Podemos aglomerar mucho, porque también se nos ha dicho eso. Tenemos que cuidar a todos nosotros. Y que ustedes también deben de cuidar, en un momento, por favor, se saquen la mascarilla. Entonces, es que están con mascarilla durante todo el evento. Que en un mes momento... Ya. Qué bonito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. ¿Dónde está? Un momento Un momento. Pausamos un momento. Vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de la iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos caminando al encuentro del Señor. Amén. Vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos caminando al encuentro del Señor. Amén. 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 Amén.